Directivas del diario El Nuevo Día de Ibagué hicieron hoy un llamado para que los periodistas del país unan esfuerzos y sigan luchando por la libertad de prensa. Denunciaron que han sido víctimas de la persecución de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Antonio Melo, director del periódico El Nuevo Día de Ibagué, asegura que los medios de comunicación son la herramienta fundamental para mantener viva la memoria. La prueba, dice, está en la consolidación de los medios regionales. Pues realmente ha sido estos últimos dos años un proceso de consolidación, en total cuatro medios diarios en la ciudad, cuando hace 18 años había muchos pesimistas de que Ibagué pudiera siquiera con uno. Afirma que la exigencia y la inquietud de los colombianos han sido fundamentales para el desarrollo de los medios del país. El Nuevo Día, asegura, siempre ha estado innovando y eso según él ha sido la constante en estos 18 años que hoy celebra. Hemos hecho un relanzamiento y hemos vinculado a un montón de empresas que quieren vincular con grandes descuentos y oportunidades para los suscriptores del Nuevo Día. Afirma que la prueba de que la edición virtual no desplazará al periódico de papel son las 6.429 ediciones que hoy completan.